Adelante Daniel, buenas tardes. Así es, buenas tardes Maynor para usted y para todos los amigos televidentes. Bien lo ha dicho usted, sin duda alguna, ya regresó Hanna Gabriel después de su exitosa pelea ya en Uruguay. Pero antes de conversar con ella un poco acá en el Gran Bingo Multicolor, donde se realiza esta conferencia de prensa, veamos el momento de la llegada y cómo recibieron los ticos, todos los amigos de Hanna, a ella luego de haber logrado defender de muy buena manera ya en Punta del Este su título. Veamos. Hanna fue recibida por familiares, amigos y aficionados que estaban desde temprano en el aeropuerto Juan Santamaría para esperar a la campeona costarricense. Ay, que estoy feliz de estar aquí, quiero ir a ver a mi mamá, tengo muchas ganas de verla hasta que ella sufrió, la que más sufrió en esta pelea fue ella, después ir a recogerla y estoy emocionadísima. Ha sido para mí lo más importante que ha pasado boxísticamente en los últimos años, ver que el pueblo se volcó en una pelea espectacular. Con un rival valiente y dándolo todo. La Tica defendió con éxito su título mundial Super Welter el domingo anterior en Uruguay, pero ya tiene pensado hacer tres peleas más este año, la próxima defensa podría ser en Costa Rica. Es posible que va a ser aquí, es posible, pero vamos a hacer una conferencia para ya estar seguros de lo que estamos. De México a Argentina no hay contrincante, tiene que ser americana o europea. Hanna Gabriel causa admiración e inspiración, al punto que ya hoy le dedicaron una poesía. Bienvenida campeona, llegaste a realizar tu bello sueño a base de trabajo y constante empeño, eres vivo ejemplo de grande abnegación. Como te amamos campeona prodigiosa, eres fuerte, elegante, eres hermosa y te has ganado nuestro corazón. Bien, este fue el recibimiento que tuvo Hanna en el aeropuerto y sin duda alguna muy emotivo, muchas personas cercanas a Hanna estuvieron ahí y bueno ya estamos con Hanna para compartir un poco lo que es ese sentimiento, pero yo quiero también a ver si nuestros compañeros nos sueltan este video, porque hace algunos minutos en esta actividad que se realizó con los medios de comunicación, llegó un mariachi, trajeron queque, se le cantó el cumpleaños, porque el próximo viernes habrá cumpleaños para Hanna Gabriel, así que una fiesta en grande. ¿Cuánto significa este momento, esta recepción, por ahí unas lágrimas? ¿Qué significa eso, Hanna? Significa muchísimo. Para mí, este, hace un año, un 13 de enero tuve que renunciar al título, entonces mi cumpleaños pasado fue muy triste, para mí muy deprimente, pero ha sido un año que me ha enseñado demasiado, me siento sumamente feliz de poder contar con el apoyo del bingo aún, contar con el apoyo del Banco Popular, este, Sports Fashion y los demás patrocinadores, el AC de Costa Rica, son personas que han estado conmigo en las malas y en las buenas, personas, mi familia, el team Hanna, todos han sido una parte muy importante en mi vida, y este año en especial, así que un agradecimiento por celebrar mi cumpleaños con anterioridad y darme este gran regalo. Algo importante, el costarricense, el tico se ha identificado con Hanna Gabriel, ¿qué se le dice a él, hoy que estamos en esta transmisión en vivo acá, después de una segunda victoria y conservar el título? Gracias por haber estado pendiente de la pelea, escuché que el ambiente estuvo lindísimo, que la gente estaba muerta de la emoción, espero poder seguir dándoles peleas de este calibre o mejores, tal vez no darles tantos sustos, pero ya espero poder seguir adelante, ustedes saben que lo que más quiero es defender aquí en Costa Rica, ojalá que el apoyo que se vio en esta pelea en particular nos ayude para poder traer ese evento aquí. Perfecto, muchísimas gracias Hanna, muchas felicidades, y sabemos que toda Costa Rica está con usted y va a seguir dándole todo el respaldo durante su carrera deportiva. De momento, Maynor, esta información acá desde el Gran Bingo Multicolor, volvemos con usted que tiene más detalles y más información deportiva allá en el estudio. Gracias, Daniel.